Dentro de 100 años, en 2123 por ejemplo, todos estaremos bajo tierra con nuestros familiares y amigos. Extraños vivirán en nuestras casas y poseerán todo lo que tenemos hoy. Ellos ni siquiera sabrán que alguna vez existimos. Nosotros, solo seremos parte de una historia en la memoria de nuestras generaciones. Pero a la postre, nuestros nombres y formas serán olvidados. Que vano es vivir en función de conseguirlo todo, de comprarlo todo. Muchas veces dejamos de amar, de disfrutar. Y de hacer tantas cosas, como si fuéramos eternos. Y no fuéramos conscientes de que nuestra estadía aquí, es solo un suspiro. Gastemos la vida realizando buenas acciones. Amando. Y sobre todo viviendo, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, ya somos el olvido que seremos. La vida suis. La vida es una nueva vida. Y sobre todo viviendo. Amar. La vida es la vida.